¡Espera! ¡Cometa! ¡Profesor! ¿Cuántas veces debo decirte que te portes bien? ¡Una niña como tú pertenece a la Tierra! ¡Ay! ¡Y espero no hagas travesuras! ¡Si las haces, te castigaré! ¡Fuera! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡F consterno a un耶 de este video! ¡Extre ac seedo! ¡ Cruzada Cometa! ¡Alexa Cometa o nero! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¿Cómo voy a poder convencer a la señorita? Cometa, no me cabe duda de que se opondrá enérgicamente. Sí, hoy presentamos un gran, gran regalo. ¡Cometa! Esta silla me puso una inyección. ¿Qué? Tenía un clavo y en verdad duele mucho. Duele. ¡Ay, cielos! Ponte un cuento de inmediato, ¿sí? Tráemelo. En tus sueños. Cometa, ¿hiciste mis angustias? Al mismo tiempo, no puedo hacer todo. Además, la punta de mi nariz está fría. Hazme una máscara. ¡A mí otra! ¡Ay, esta cadena no entra! Estos niños, ¿cómo sobrevivirían sin mí? Hola, Cometa. ¿Ah? Hola, profesor. Eres muy trabajadora. Estoy muy orgulloso de ti. Pero estoy exhausta. Quiero volver al planeta Beta. ¿Muy en serio? En ese caso te lo diré ya. La mesa directiva de profesores decidió darte la bienvenida como maestra de nuestra escuela. ¿Qué? Tu trabajo duro ha rendido frutos. Felicidades. No. La ceremonia inaugural es en dos días. Por lo tanto, debes dejar la Tierra a medianoche y regresar al planeta Beta. ¿Entendido? No estoy de acuerdo. Ya decidí convertirme en ciudadana de la Tierra. Pero dijiste que quieres regresar a casa. Pero no lo dije en serio. Ahora soy parte de esta familia. No volveré a casa. Eso no es aceptable. ¿Rechazar la decisión de los profesores, el órgano supremo del planeta Beta? Eso es imposible. Es una orden. No. Escuche. No seguiré esa orden. No. Así es como le hablas a tu antiguo profesor. ¡Cometa! ¿Sí? Necesito que venga. Oye, Cometa, espera. Rayos. Cometa, tenemos un problema. ¿Sí? Oye, ¿qué tienes en la cara? No sé. ¿Qué sucede? Pues resulta que tendré que ir a la sucursal de mi empresa en Los Ángeles. Estaré ahí por medio mes más o menos. Pero luego tendré que volver a irme por mucho tiempo. ¿Qué? ¿Por cuánto tiempo? Parece que entre año y medio y dos años. Vaya. Yo no iré. Me quedaré en Japón. Claro, ustedes tienen que quedarse aquí estudiando. ¿Sí? Ajá. Entonces, odio tener que dejarte una carga tan grande. Pero sé que entenderás. ¿No es así? ¿Podrás quedarte con ellos? Sí. Recuerda, Cometa, mañana a medianoche. No, no es buen momento. El señor se irá de la ciudad. Escúchame bien, Cometa. Tú eres ciudadana del planeta Beta. Quizá quieras quedarte aquí. Pero eso no es correcto. ¿Lo entiendes? Muchos estudiantes te están esperando porque eres la única que ha estudiado en la Tierra. Toda la población del planeta Beta espera con ansias tu regreso. Así que volverás a casa. ¡Profesor! ¡Profesor, regrese! Oímos eso. ¿Qué hago? ¡No puede ser! ¡No puedes quedarte! ¡Es imposible! ¡No te dejaremos! ¡Vaya! ¡Niños! ¡No te vas a quedar aquí! ¡No te vas a quedar aquí! ¡No te vas a quedar aquí! Hermano, ¿ahora qué hacemos? Contéstame. Queda el último recurso. Tengo una idea. Cometa. Queremos... unas flores en el jardín. para recordarte cuando las veamos. Cuidaremos bien de las flores. ¡En serio! ¡Good! ¡Ay! ¡Oye, pato! ¡Corre. ¡Muéมela! ¡Dámela! ¡Ah! Eso fue muy grosero de su parte, niños. ¡Di lo que quieras! ¡No dejaré que te vayas! ¡No! ¡Coriremos! ¡No dejaré que te vayas, cometa! ¡No, no, no, no! ¡No puedes irte! ¡No! ¡No te puedes ir! ¡No, no, no, no! Si la conservamos, cometa no va a poder dejarnos. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le pasará a los niños sin el señor Ishihara? ¿Y sin mí? El profesor va a llevarme sin importar qué haga. ¿Dónde están los calcetines? Ah, que están justo aquí. Aquí tiene. Oye, cometa, estos son los calcetines de Takeshi. ¡Rayos! No los de papá. Oye, oye. ¿Qué? Me voy mañana. Háganlo con calma, por favor. ¿Tienes tu medicina para la digestión? No sé si todavía tenga. Sí, hay suficiente. Toma, aquí está. Mejor revisa, no vaya a ser que... Está vacío. De nada me sirve este frasco si no tiene medicina. ¡Ay, es verdad! Cometa, puedes ir a la farmacia. Esta es la clase de esposa que tendrás que soportar. Espero que sin mí todo esté en orden. ¿Eh? Tienes razón. Cuento contigo, cometa. No me defraudes. Ah, cierto. ¡Cometa! ¿Sí? Quiero llevarme esta foto de la familia. Sácale una copia, ¿quieres? ¡Sí! ¿Qué estoy haciendo aquí? Solo me quedan 14 horas. No debo perder el tiempo, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que dejar algo para los niños. Eso es. Debo dejar algo para ellos. Un corazón fuerte. Palabras que queden grabadas en su corazón. Perdone. Esto no es para adultos, señorita. Un corazón fuerte es importante, pero preocuparse por los sentimientos también lo es. ¿Qué? Debo decirles tantas cosas. Cometa, ¿dónde te habías metido? Hay muchas cosas que hacer. Tardaste mucho. Lo siento, señora. Traje el antiséptico. Pero no era esto. Era medicina para la digestión. ¿Ah? El antiséptico es para el trasero de Takeshi. Se picó con un clavo. Debo arreglar esa silla. ¿Qué trae en la cabeza? ¿Qué estás haciendo, Cometa? Pues arreglando la silla. ¿Arreglando? Más bien parece que la rompes. ¿En serio? Como sea. Creo que deberías ir a despedirte del señor y la señora. Señora Ishihara, ¿no te parece? No puedo hacerlo. Estoy muy triste. Oh, entiendo, entiendo. Cielos. Debo tejer los guantes de Koji. Son muchas cosas por hacer. ¡Cometa! Ven aquí. Sí. Tengo que hacer máscaras. Zancos y los pantalones de Takeshi. ¡Señorita Cometa! ¡Sí! Cometa. Dime. ¿Lo arreglas? Sí. ¿Ya hiciste mis guantes? Sí. Arreglaré esto enseguida. Con permiso. Vamos. Quedan cinco horas. Ay, debo apresurarme. Tengo un mal presentimiento. Hay que montar guardia. Sí. ¿Quieres que haga café? Que esté cargado. Sí. Esta sierra no corta bien. Ay, no. Ah. Y un poquito de esto para que duerman bien. Creo que mejor me voy a dormir. Señorita Cometa. Salta Cometa. ¡Toma, teola! Toma! Toma. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensándolo bien, el profesor no está siendo razonable. Así es. Nadie me consultó nada. Y dicen que regrese a casa. ¡No quiero! Nosotros solo queremos a los mejores profesores para los niños del planeta Beta. Ojalá lo entiendas. Sí, pero tengan algo de consideración conmigo. Me iré mañana. ¡No quiero ser razonable y no obedeces mis órdenes! ¡Vuelve a tu estado original! ¡No! Ahora no podrás quedarte en la Tierra, aun que quieras. ¡Profesor! ¿Cómo pudo hacerme algo así? ¡Sólo ven conmigo! ¡Es justo! Por favor, déjeme ir a decirles adiós por última vez, profesor. Se nos hace tarde. Yo también estoy llorando. Entonces, les dejaré una nota. ¡Ven! ¡Hazlo! Señor y señora Ishihara, les agradezco todo lo que hicieron por mí. No sé cómo disculparme por dejarlos tan repentinamente. En especial, justo antes de la partida del señor Ishihara. ¡Imposible! ¿Cómo pudo hacer esto? No importa cuáles hayan sido sus razones. Esto no tiene justificación. Es increíble. Es imposible. Sin embargo, ella se fue, ¿cierto? ¡Te odio, profeta! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Odio al profesor! ¡Ni siquiera dijiste adiós! ¡Eres una mentirosa! ¡Oh, mentirosa! ¡Te odio! ¡Oh, te fuiste mentirosa! Me quedé sin aliento. El envejecimiento no puede evitarse. Llegaremos tarde si seguimos deteniéndonos. Tranquilo, la ceremonia es en la noche. ¿Qué? ¡Usted es un mentiroso! ¡Increíble! ¡No puede ser cierto! No se enojen. Tenía que asegurarme de llegar a tiempo. ¡Toma, Cometa! Gracias. ¡Oye, te volviste loca! Espérenme aquí. No se vayan a ningún lado. No me tomará mucho tiempo. Ahora regreso. Bueno, tengo que irme. Anima a los niños y diles que todo estará bien. Estaban tan tristes por Cometa que no pudieron venir a despedirse. ¡Ya deja de gritar! ¡Te estás quedando ronca! Estoy bien. ¿Puedes cantar así? Estoy bien. No me veas así. Regresaré pronto, ¿sí? Me tengo que ir. ¡Ah, otra cosa! Cometa hizo mucho por nosotros en los últimos dos años. Asegúrate de que los niños no lo olviden. Tienes razón. Sí. Adiós. Vuelve a casa. Sí. Nos vemos. Hermano, ve lo que encontré. Es un mensaje de Cometa. ¿Qué? Takeshi. Koji. Cuando se encuentren con dificultades en el futuro, no huyan de ellas. Háganles frente. Tienen que ser valientes. Por favor. Si evaden las dificultades, no entenderán la tristeza. Y no podrán experimentar la verdadera felicidad. De ahora en adelante, yo también viviré teniendo esto en mente. Al hacerlo, estoy muy segura de que una flor más hermosa crecerá en mí. Koji. Takeshi. Sean valientes para que así tengan flores bellas y magníficas. Que raro. Creí que había metido la fotografía de la familia aquí. ¿Dónde está? ¿Qué? Ah, aquí está. Era una buena chica. Tal vez fue a casarse. Señor Ishihara, lo siento mucho. Al aire. ¿Te dio un resfriado? No, nada de eso. Es por tanta contaminación. Pero tranquilo, estoy bien. No se ve bien. Bájalas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Se tragó una urraca? ¿Qué huele también? Ay, qué bonita rosa. ¿Regresó? ¿Tu voz? ¡La escucho! ¿Tu voz volvió? ¿Tu voz volvió? Te lo dije. ¡Es genial! Adiós. Ah, no es posible. Esa cometa. Deja todo a medio hacer. Ahora tendré que terminarlo yo. Cometa, cometa. ¿Ah? ¿Qué es esa máscara? Pareces un doctor. Pero, cometa la hizo para mí. Es mejor que estos. No sé si son guantes o calcetines. Seguro son las dos cosas. También hay que arreglar estos. Puso los soportes al revés. Es increíble. Oye, hermano. Que papá y mamá se enteren de todo. No, no van a creernos. Pero, no es justo que culpen a cometa de haberse ido. Tienes razón. Diremos que nosotros le dijimos que se fuera. Gran idea. Papá y mamá sabrán la verdad cuando sean viejos. Entonces les diremos todo. Que cometa es una chica que vino de una estrella. Papá y mamá estarán viejos y sabrán todo entonces. Me arrepiento. Si las hubiéramos cuidado, florecerían cada año. ¿Las raíces ya no están? Ya no. Las matamos. Desearía que volvieran a florecer. Sí. ¿Qué? Fue cometa. ¿Dónde está? Adiós, niños. Cometa. ¡Cometa! ¡Cometa! ¿Dónde está? ¡Señorita cometa! ¡Cometa! 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 ¡Déjalos verte! ¡Cometa! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Cometa! 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 ¡Seremos valientes como tú! ¡Y lo juramos! ¡Cometa! 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 Estaremos juntos por siempre. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.